Nada volvió a ser igual Ya no seremos los mismos Muchos hijos de esta patria No volvieron a sus casas Víctimas del odio y el cinismo Ellos confiscados, nuestras vidas controladas Quieren reprimir nuestra conciencia Creen que con violencia pueden matar la razón Pero el pueblo ya decidió Mijanagua despertó La fuerza está en tu voz No dejes de expresarte Mijanagua depende De tu amor y valentía No dejes que se escapen Las cosas importantes de tu vida Debajate y sonríe Y sigue en la lucha Porque sobrevivir No es vivir Desde abril hasta la libertad Somos el medio de comunicación De mayor referencia En el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío En los 89.3 FM En nuestro sitio web Y las redes sociales Radio Darío Renace de las cenizas Innova y se transforma En el contexto histórico Por la libertad de prensa y expresión En Nicaragua Las noticias más importantes De la vida social Política y económica Están aquí Hacemos la cobertura más completa Desde el lugar de los hechos Para llevarle a usted Las noticias más importantes Del acontecer nicaragüense Informate en www.radiodarío893.com Y síguenos en Facebook YouTube Twitter E Instagram Amigas y amigos Sean todos bienvenidos A una nueva edición De Noticias Live En la plataforma En Facebook De Radio Darío 89.3 Es un placer Acompañarles De esta forma Vamos a dar inicio A las informaciones Que hemos preparado Para este día Del Ministerio de Salud Informando De un paciente Hipertenso Diabético Y Con Síndrome De Inmunodeficiencia Adquirida O sea VIH Este Hermano Viajó A Colombia Estuvo en Colombia Hasta el 15 de marzo Regresó a Nicaragua El día 16 Y presentó tos Dolor en el pecho Por lo que Acudió a consulta privada Y fue ingresado Se encuentra Con tos Dificultad respiratoria Y neumonía bilateral Al tomar la muestra Para el COVID-19 Resultó Positiva Se ha procedido A aplicar Los protocolos De atención Y protección Médica Así como La búsqueda De todos los contactos Las personas Que vinieron en el avión En eso estamos En este momento Para dar El indispensable Seguimiento Recordemos Que es una persona Altamente vulnerable Por padecimientos Como la diabetes Hipertensión Pero además Aquí lo principal Es la condición De seropositivo A VIH Ese es Lo principal Y lo que Hace el caso Todavía de mayor Cuidado Así es que Estamos responsablemente Informando Expresándole A la persona A su familia Nuestra Solidaridad Y pidiéndole A Dios Que pueda Superar Este Este Esta situación Darío Noticias Verdad Nosotros Queremos Reiterar Que en este momento Estamos demostrando Que nuestro sistema De salud Está funcionando Porque Hemos tenido La información De cuando ingresó Al paciente La vigilancia Que se le mantuvo E inmediatamente Que el paciente El pasajero Inició La temperatura La tos Y el malestar Nos reportó Y nos dimos cuenta Pues y tomamos Inmediatamente La muestra La cual Fue leída En nuestro laboratorio Verdad Un laboratorio Que realmente Tenemos Todas las capacidades Y estamos Pues vigilantes Y haciendo Las atenciones Con todo el equipo Especializado Porque Se trata De un paciente Masculino Que realmente Tiene factores De riesgo Diabéticos Hipertenso Tiene el antecedente De tener Cero positivo De VIH Y eso Pues pone En condición Más delicada Su proceso De atención Y por eso Está recibiendo Toda la atención Especializada Con todo El personal Que tenemos Realmente capacitado Para hacer Estos procesos De atención Y ya se encuentra Ingresado ¿Verdad? Desde que inició Sus síntomas En las salas En las salas Designadas Para la atención A los pacientes Positivos Entonces Estamos pendientes Y todos aquí Trabajando En todo el protocolo Que se ha activado Para hacer la búsqueda De todos los contactos Los cuales Ya hemos localizado Y estamos Viendo Que están Actualmente Asintomáticos Y los vamos A mantener En seguimiento Para mantener Esa vigilancia En cuanto Al primer paciente Que nosotros Reportamos Como positivo Continúa En condición Estable ¿Verdad? Ya decíamos En la mañana Está sin fiebre Lo que él está Presentando Es un catarro común Pero se encuentra Ingresado Pues para el seguimiento Y manejo Que así como Lo hemos establecido En el protocolo Darío Noticias Disposiciones Generales Uno Celebraciones Litúrgicas Los sacerdotes De nuestra diócesis En sus celebraciones Cotidianas Ofrezcan Las intenciones Por las personas Fallecidas Y enfermas A causa De esta pandemia Y pidiendo A Dios Nuestro Señor Por la pronta Superación De la crisis Sanitaria Obsérvense Las indicaciones De la SEM Sobre hábitos De prevención Y medidas higiénicas Respecto A la distribución De la sagrada Comunión En la mano Y el saludo De la paz Sin contacto Para la celebración Del sacramento De la reconciliación Y actos penitenciales Se guarden Las medidas De seguridad Sanitaria Según Recomienda La nota De la penitenciaría Apostólica Del 19 De marzo De 2020 Cito Celebración En un lugar Ventilado La adopción De una distancia Adecuada El uso De máscaras Protectoras Sin perjuicio De la absoluta Atención A la salvaguarda Del sigilo Sacramental Cierro la cita En los conventos Religiosos Que no son De culto público Se podrá celebrar La Santa Misa Con la comunidad Religiosa Cuidando de observar Estrictamente Lo dispuesto En las medidas Sanitarias Respecto A la actual Crisis Desde el 22 De marzo Incluyendo Semana Santa Nuestros feligreses De la diosis Y de león Quedan Exentos Del sagrado Deber de participar Físicamente En un lugar De culto público En la Santa Misa Dominical Y celebraciones Litúrgicas De precepto Tal y como Lo indica El comunicado De la zen Sabrocita Recordamos A los feligreses Principalmente A los más vulnerables Que Por precaución De contagio Durante esta pandemia Decidan no participar Físicamente De las celebraciones Litúrgicas Y actos De piedad Durante la cuaresma Y Semana Santa Lo realicen Desde sus casas A través De los medios De comunicación Y redes sociales Con paz Y serenidad Sin remordimiento De conciencia En este sentido Quien participe De la Eucaristía Dominical Y oficios De Semana Santa A través De estos medios Realice la comunión espiritual Con todo amor Y fervor Cierro cita Darío Noticias La coalición nacional Exige al régimen Las siguientes acciones En concordancia Con las recomendaciones Hechas por la Organización Mundial De la Salud Y las medidas Tomadas por los demás Países del mundo Y que han tenido Importantes resultados Uno Suspender eventos Masivos O aglomeraciones De gentes De cualquier índole Enviar a sus casas Con subsidio A empleados públicos Y privados Mayores de 60 años Mujeres embarazadas Y personas Con enfermedades Crónicas O inmunodepresión Crear un programa Especial Para prevenir Contagios En las instituciones Del Estado Suspender el trabajo En instituciones Estatales No imprescindibles Autorizar el acceso De insumos básicos De limpieza Jabón Alcohol A presos Y personas privadas De libertad Protección especial A los asilos Y hogares de ancianos Liberación De todas las personas Privadas De libertad Valetudinarias Crear un programa De protección En las cárceles Suspender Todas las actividades Recreativas Presenciales En el marco De la Semana Santa Cerrar Cerrar Centros Plazas Comerciales Bares Y lugares Recreativos A las 9 de la noche A fin de mitigar Escenarios de contagio Cerrar Temporalmente Fronteras Terrestres Aéreas Y marítimas Con excepción Del transporte De carga De bienes Esenciales Medicamentos Y alimentos Asegurar El suministro Diario De agua Potable Y segura En todos Los barrios Y comunidades Especialmente En las más Empobrecidas Eliminar Los impuestos En los productos De higiene Y limpieza Y facilitar Su importación Agilizar Los trámites De importación De reactivos Y medicamentos Necesarios Para atender La pandemia Disminuir Las tarifas De agua Energía Eléctrica Y los precios Del combustible Conforme La reducción De los precios Del petróleo Y suspender Por tres meses Los cortes De servicio De agua Y energía Eléctrica Domiciliarias Prorrogar El cobro Del impuesto De bienes Inmuebles Por tres meses Con reprogramación Una vez Que la OMS De por finalizada La declaración De pandemia Asegurar Que las clínicas Previsionales De Lins Estén listas Para la atención Asegurar Transferencias Del presupuesto General De la república A Lins Para garantizar El subsidio De los trabajadores Afiliados Afectados Por la pandemia Transparentar La información Pública Del MinSA Sobre la evaluación De la pandemia Prorrogar Automáticamente Por seis meses Todas las pruebas De supervivencia Para que los jubilados Del IMS Y pensionados No tengan que salir A hacer gestiones Preveer A los trabajadores Proveer A los trabajadores De salud De equipos De protección Física Adecuados Apegados A estándares Internacionales Dotar De suficientes Reactivos A los hospitales Privados Y clínicas Previsionales Y tramitar Con rapidez Las pruebas Congelar Temporalmente El cobro De los créditos Hipotecarios Personales Tarjetas de crédito Capital de trabajo Y de emprendimiento A familias Con personas Afectadas Por la pandemia Crear Programas De respaldo A las empresas Y pequeñas Empresas Para sostener Los empleos De la ciudadanía Nicaragüense Darío Noticias Desde la coalición Nacional Crearemos Un comité De emergencia Compuesto Por profesionales Y expertos En salud Finanzas Economía Social Y leyes Que contribuyen A evaluar La situación De la epidemia Y las medidas A impulsar En ese marco Estaremos Brindando Recomendaciones Sectoriales Gremiales Para que De la mano Con la ciudadanía Con la ciudadanía Podamos prevenir En www.radiodarío En www.radiodarío893.com CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina